Presidenta Murgra, me deja usted como impactado, por lo que le estoy escuchando a usted, veo que hay muy buena oferta de gas de muchos países, es que hay gas en abundancia, pues usted lo habla, Argentina, el mismo Venezuela, México, varias islas del Caribe, hay muy buena oferta, son países que ya tienen muy desarrollado esta industria. Así es, y hay muy buena oferta y la demanda de gas está creciendo por todos los compromisos de transición energética que cada uno de los países ha adoptado, porque el gas natural es un recurso que es de bajas emisiones cuando uno lo compara con combustibles tradicionales, y esa condición de ser de bajas emisiones permite en un país, por ejemplo, como Colombia en América Latina, descarbonizar rápidamente sectores como el de transporte, sustituir gasolina y diésel por el uso del gas natural, mientras que la infraestructura eléctrica y los costos de adquisición de los vehículos eléctricos son asequibles, pero también, por supuesto, descarbonizar la industria, todavía hay un porcentaje de nuestra industria que utiliza carbón e impulsar la sustitución a gas natural permitiría disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y mediano plazo, y con ello cumplir con los compromisos frente al cambio climático. Por eso que cuando escuchamos que el gas natural es el energético de la transición, no es solamente un eslogan, es una realidad porque sus condiciones ambientales, sumadas a las sociales, porque reduce pobreza, lleva calidad de vida, al sustituir el uso de la leña, también por el gas natural lo que llevamos es bienestar a los hogares, reducimos enfermedades respiratorias. Esas condiciones hacen del gas natural el recurso más consistente con el propósito de acelerar la transición y también de reducir pobreza en Colombia y en todos los países de la región latinoamericana. Doctora Murgas, me generó una inquietud con lo que estaba diciendo al principio de esa respuesta, y es que el gobierno nacional está hablando acerca de transición energética, usted dice que también está creciendo muchísimo la demanda. Si hablamos de transición energética, entonces va a crecer la demanda, por supuesto, de gas acá en Colombia. ¿Cómo hablar de transición energética? Pero por el otro lado, entonces, se entiende que se está sacrificando, digamos, esa producción o esa oferta de gas. ¿Cómo se va a guardar ahí el equilibrio de ustedes que han conversado con el gobierno nacional? Para acelerar la transición energética necesitamos más gas. Hay un estudio de un centro regional de pensamiento energético, que se llama CRE, que hizo unos escenarios de la transición de los próximos años y concluyó que en el 2040 había que duplicar la demanda de gas para que Colombia pueda cumplir con sus compromisos frente al cambio climático, que no son menores, porque estamos al portas del año 2030, donde tenemos que reducir el 51% de las emisiones. Y, por supuesto, hay todavía sectores económicos, hay todavía familias colombianas que no han hecho la primera transición, familias que todavía cocinan con leña alrededor de 1.5 millones de hogares. Si de esas familias hay muchas concentradas en la costa atlántica, donde hay todo un debate en torno a la tarifa de energía eléctrica, plantearle la sustitución de estufas de gas por energía eléctrica es tal vez no una opción viable en el inmediato plazo. Pero sí es sustituir la leña por gas natural y en ese orden de ideas tenemos que ser muy pragmáticos, tener soluciones muy efectivas, pero sobre todo que no le peguen al bolsillo de los colombianos. El servicio de gas natural es el servicio más económico históricamente que pagamos los colombianos. Representa alrededor del 1% del total de la canasta de consumo de un hogar pobre. Una familia que está en el trato 1 y 2 paga alrededor de 10.000 pesos. Hoy en día muy pocas cosas y muy pocos alimentos básicos cuestan 10.000 pesos, razón por la cual no podemos perder el privilegio de tener gas colombiano y gas barato para poder contribuir a que la transición no golpee el bolsillo de nuestra gente. Gracias.